Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a adentrarnos en la figura de Borromini. Forma parte del tema 12 de BAU en la región de Murcia. Pues bien, nace Borromini en Suiza, un año después que su coetáneo Bernini. Llega a Roma y trabaja allí con él, en este palacio, el Palacio Barberini, pero pasó poco tiempo antes de que se produjera entre ellos una enemistad que duraría toda la vida. Fue Borromini un hombre de carácter violento, inquieto, irascible y atormentado, lo que le hizo perder muchos encargos. Fue, en toda la extensión de la palabra, un hombre del barroco. Plasmó sus ideas arquitectónicas en una obra teórica que él mismo destruyó casi por completo poco antes de morir. Y su muerte, tan dramática como su vida, fue un suicidio al que le llevó la desesperación dentro de la enfermedad, la depresión y el insomnio. En lo que respecta a la arquitectura, es un verdadero genio, con una extraordinaria fantasía y una capacidad técnica que rompieron los moldes establecidos por la tradición. No le interesaban las riquezas materiales, hasta el punto que parece que era capaz de renunciar a la remuneración a cambio de libertad expresiva, pero sí echó en falta una mayor consideración a su obra en vida. Y semejante personalidad, no cabe duda, dejó una obra sin precedentes, caracterizada por el uso del orden gigante, alternado con otros, plantas centrales en sus iglesias, enorme dinamismo en sus construcciones, juegos de luces y uso de materiales sencillos. Empezaremos por esta, San Carlos de las Cuatro Fuentes, llamada también San Carlino. Se considera una obra maestra del barroco. Resulta un edificio pequeño con un esquema de planta oval al que responde también la cúpula del mismo. Y este es nuestro punto de arranque para el estudio de esta obra, bajo la cúpula. Si miramos hacia arriba, vemos que los casetones que cubren al interior combinan cruces y octógonos. El juego de tamaño de estos elementos hace que se acentúe visualmente el tamaño y la altura de la cúpula. De esta manera el juego barroco está ya en marcha. La construcción en todo su interior está plagada de concavidades y convexidades que genera el propio muro y no los elementos anexos como columnas, pilastras o elementos decorativos. De manera que es la propia arquitectura la que crea el espacio. Y este efecto se traslada a la fachada, donde el muro de piedra aparenta ser de material flexible y forma ondas que entran y salen creando una impresión de dinamismo enorme con una absoluta sintonía entre interior y exterior. Pasamos a otra obra, el oratorio de San Felipe Neri. Borromini lo concibe como una sala de audiciones, haciendo honor al valor que los filipenses daban a la música como vehículo de persuasión. La fachada de este edificio vemos que es cóncava excepto en el centro y esta parte central de la fachada sobresale en el primer piso en altura, se reúne en el segundo con un nicho y se remata con un frontón mixtilíneo. En este caso el interior no guarda relación con el exterior. Vemos a continuación la iglesia de Santa Inés en la muy conocida Plaza Nabona de Roma. Esta plaza, que resulta excesivamente alargada por ocupar el espacio del antiguo circo, sitúa a la iglesia en el centro de uno de sus lados mayores. Y condicionada por esa ubicación, Borromini decide compensar la estrecha perspectiva aumentando el tamaño de la cúpula y acercándola a la fachada. Las dos torres que enmarcan esta fachada contrastan con la concavidad que rodea la puerta. Y terminamos con la que es quizás la obra más culminante de este arquitecto, San Ivo a la Sapienza. La planta es el resultado de dos triángulos equiláteros que al cruzarse crean un hexágono. Como de forma hexagonal son las celdas de un panal de abejas. Esto hace alusión al Papa Urbano VIII. La forma de la planta se repite en la cúpula. En el exterior una linterna en espiral remata esta cúpula que es extraordinaria y muy representativa del espíritu del artista. A la vista de estas obras comprobamos que Borromini no decepciona en cuanto al genio creador del que hablamos al principio. Muy distinta fue la clientela de Borromini frente a la de Bernini. Este último recibía grandes obras del papado frente a Borromini que recibía encargos de órdenes religiosas humildes con pocos recursos. Pero esto no fue para él un obstáculo y su genio creador fue capaz de innovar aún con materiales pobres. La vida y la obra de Borromini estuvieron llenas de drama y de genialidad. El legado impagable de Borromini es esta obra fuera de normas que tuvo una enorme influencia en la arquitectura posterior. Gracias por llegar al final de este vídeo. Nos vemos en el próximo en el que trataremos la figura de Bernini como escultor. Hasta pronto.